El rock es todo lo que representa nuestros días, desde que comienzan hasta que terminan, con mucha emoción. Mondo Bizarro de Ramones. Stomp, no me acuerdo el nombre, de Antrax. Master of Puppets de Metallica. Algún disco de Aeros 1000, seguramente. Es el álbum negro de Metallica. Death in the Mabel de Oasis. Revolver de Aeros 1000. Nevermind de Nirvana. O'Connor en Cemento. Me acuerdo que mi papá me dijo que me llevó de muy chico uno de Babasónicos. Los Stones en el 94, ¿es por qué vinieron? En el 94. Los Stones en el 95, con... Bueno, el 95 Vélez fue ya con mis viejos o River, no me acuerdo. The Offspring en el Luna Park en el 98. Incubus en el Luna Park. Kasabian en la rural, gracias. The Strokes, la primera vez que vinieron a Argentina. No los necesito. Tengo uno, pequeño. Tengo pocos, algunas estrellas que están a la vista. Me encantan, son más personales, pero me haría un pantera en las pantallas.